Allá va, allá va La gollera de tu dojo ¡Óndale! Al galoce de los versos, sí, hay sí, sí Al galoce de los versos, sí, hay sí, sí ¡Allá va, allá va! Que se crean una de amores Al galoce de los versos, sí, hay sí, sí La gollera de tus ojos, sí, hay sí, sí Se prepara mi vida para adorarte Y una es la roca riñón está al agua ¡Ay, sí, sí! Se prepara mi vida para adorarte, sí, hay sí, sí Está al agua y seis, sí Y la palvita para la última huequita ¡Tac, tac! Está al galoce de los versos, sí, hay sí, sí El puntaje de los versos, sí, hay sí, sí El puntaje de los versos, sí, hay sí, sí Más fuerte el aplauso para nuestros terceros campeones nacionales ¡Categoría Jóvenes del Cobre! Más fuerte el aplauso ¡Quién se escucha, quién se escucha! ¡Terceros campeones nacionales Jóvenes del Cobre! Oiga, ¿y quién tiene ganas de bailar una cuequita por acá? ¡Levante la mano, quién quiere bailar una cueca!